Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de predicciones de One Piece. Hoy el capítulo 852 del manga, el cual aunque no se sepa con total seguridad cuándo saldrá, en principio debería de salir la semana que viene, concretamente el 12 de enero, y esta vez sí que parece ser que no se verá adelantado. ¡Empecemos! Si os soy sincero, esta es una de las predicciones que más difíciles me han resultado hacer, ya que en el pasado capítulo nos dejaron con varios frentes diferentes muy abiertos, es decir que existen muchas acciones diferentes que pueden llegar a ocurrir, sobre todo con la desaparición de Sanji y la aparición de Jinbe para salvar a Luffy y Yanami, dos momentos que para nada me esperaba y que me han hecho cambiar de opinión respecto a varios temas, como por ejemplo el resultado de la pelea entre Pedro y Tamago, o la de Brook y Big Mom como ya mencioné en mi última review. Habiendo dicho todo esto, creo que los frentes abiertos que mínimo veremos en el capítulo 852 son el de Jinbe junto a Nami y a Luffy, el de Sanji y el del mundo espejo, pero además creo que veremos alguna de las dos peleas que sabemos que se están dando ahora mismo y a Reiyu. Comencemos con el que para mí es el más sencillo de intentar adivinar debido a que tengo una pequeña base para teorizar, y es el de Jinbe, como la mayoría ya sabréis hay algunas personas que creemos en el patrón de los nakamas, es decir que en cada mar se unen 4 nakamas y que los primeros, segundos, terceros y cuartos de cada mar están relacionados entre ellos, es decir que Thor y Chopper tienen relación entre ellos y muy probablemente como todo apunta también lo tendrán con Jinbe, al ser este el supuesto primer nakama del nuevo mundo. Y aquí es donde entra una gran coincidencia, ya que resulta que en los capítulos 52 y 152, Zoro y Chopper respectivamente tuvieron una charla muy importante con Luffy. En el 52, Zoro caía derrotado por Mihawk, y con lágrimas en la cara le prometía a Luffy que jamás volvería a perder y le llamó rey de los piratas, un momento muy épico. Mientras que en el 152 es el capítulo en el que Chopper y Luffy discuten para que el reno se una a los Mugiwara, acabando con el emocionante grito de Luffy hacia Chopper de que se uniera a ellos, provocando las lágrimas del reno. Por lo que con todo esto lo que quiero decir es que Jinbe y Luffy creo que tendrán una charla, probablemente muy emotiva o i-épica, en la cual no descarto que por alguna razón, quizás por emoción, Jinbe se ponga a llorar. Imagino que todo esto ocurrirá una vez los haya liberado. Con esta charla puede que sea suficiente para este frente, pero quizás veamos algo más, como a Luffy, Nami y Jinbe liberando a los prisioneros de los libros. Desde luego sería un gran aumento de poder militar, o directamente ver cómo ignoran a estos para salvarlos en otro momento, más tarde, y verles dirigirse hacia o algún lugar seguro para no correr peligro y preparar algún plan, o hacia algún Mugiwara. Respecto al mundo espejo, creo que primero veremos si realmente Karo dibuja bien o es un artista que dibuja tal como Luffy. Lo preferible sería que dibujase bien, ya que si no, encontrar al resto será un trabajo muy duro y largo, a no ser que sepan describir tan bien a los demás como para que los espejos los diferencien fácilmente. Lo ideal sería que al menos Karo y Chopper finalmente se encuentren con alguien y que no sigan dando vueltas al mundo espejo sin nada interesante que mostrar. Pero, ¿con quiénes se encontrarían? Yo diría que con Luffy, Nami y Jinbe, ya que antes, a excepción de Jinbe, era el grupo que se había formado tras abandonar el Tau San Sani. Y además, no tiene mucha lógica salvar ahora mismo a Sanji, ya que él sigue con las muñequeras explosivas, por lo que si lo salvasen ahora mismo y Sanji huyese, habría muchas posibilidades de que el cocinero se quedase sin sus preciados brazos. A Brook tampoco lo deberían de poder salvar, ya que además de encontrarse en algún lugar en el que se supone que no hay espejos, no creo que pudiesen hacer mucho frente a la Yonko. Y a Pedro dudo bastante que lo salven, porque es una pelea muy personal y creo que no quedaría muy bien que alguien la interrumpiese. Por la parte de Sanji, no sé muy bien qué puede llegar a ocurrir, hacia dónde se dirige y qué es lo que hará. Si simplemente vuelve a su habitación con tristeza y acepta lo que ocurrirá, es decir, perder su vida y su familia a cambio de que todos sus nakamas se salven, o pensar e incluso comenzar a ejecutar un plan para que la mayor cantidad de gente se salve, incluyéndose a sí mismo. Si yo fuese Sanji, desde luego que no iría donde los Binsmuck a decirles lo que ha escuchado, porque si se lo creen, es muy posible que huyesen sin él, y el propio Sanji lo único que lograría sería salvar a su familia, a la cual detesta, y puede que perjudicara a sus nakamas, a los cuales quiere. Por lo que yo diría que se ha ido a su habitación para comenzar a pensar o ejecutar un plan para salvarse. Puede que hasta se encuentre con Chopper y Carrot y que les diga su plan para que ellos se lo cuenten al resto, mientras que Sanji se sigue quedando solo hasta el momento indicado. En cuanto a Reiyu, creo que finalmente volveremos a verla en la situación de la viñeta final del 849, pero la veremos avanzar hasta la habitación de su familia y contarles lo que les ha ocurrido, para ver cómo se lo creen y no tienen ninguna sospecha respecto a Big Mom. Y por último tenemos las dos peleas. Acerca de la de Pedro y Tamago, como mi opinión no ha cambiado, quizás como mucho, sí que creo que ahora Pedro puede llegar a ganar, no hablaré de ella. Pero respecto a la de Brook y Big Mom, sí que hablaré un poco. Ahora que parece ser que Lufinami están salvados, no le veo mucha lógica que capturen a Brook y lo metan en el libro los prisioneros, ya que sería volver a empezar. Por lo que de alguna manera creo que se debe de salvar, como por ejemplo con una distracción o con algo que haga que Big Mom y quizás hasta Smoothie abandonen ese lugar. Por ejemplo, que se enteren que Jinbe ha derrotado a Opera y ha salvado a Lufinami, o que varios de esos prisioneros han huido. Algún escándalo creo que debe de ocurrir para que Brook, el músico, se salve. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers y los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!